Luz negro con el mariachi tequidoso Dice así Dice así Un recalaz de onda Y ahora me dores Si por qué nada es el mismo Un momento se va Y no vuelve a pasar Y decían qué bonito Era vernos pasear Queriendonos infinito Pensaban siempre Y cómo lo permitimos ¿Qué es lo que hicimos tan mal? Fue este orgullo desgraciado Que no supimos tan mal Y engáñame un poco al menos Y que me quieres Aún más y más y más Que tanto por este tiempo Lo has pasado tal Que en los ojos y diosas Que supieron hacer reír Y que el único que te comentas Es este pobre infeliz Que en los ojos y deosas Y ahora me dores Y ahora me dores Y ahora me dores Por este orgullo desgraciado Que en los ojos y deosas Y ahora me dores Y ahora me dores Que el día que yo me muera Y moriré mucho Y es que tú Y es que tú Y es que tú Y es que tú Solo quiero que una vera Señor de frente a mi otra luz Que esta irá Que mi alma No llegó a cicatrizar Y andarás esperada Hasta que te deba yema Quanta la espéata A corraces You can't do it No puedes Si por qué Un momento se va y no vuelve a pasar Un momento se va y no vuelve a pasar